¿Alguna vez has pensado en el crochet como algo más que un pasatiempo? Con el Masterclass Crea y diseña bolsos a crochet, aprenderás los puntos básicos, leerás patrones y crearás infinidad de piezas de manera rápida y sencilla. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.